Se apagará en paradita Cuando lo vi no pude remediarlo Se fue metiendo corazón adentro Y cautivaba de ser el intento Y recibí la fuerza de su encanto Quise escuchar su voz a ver si hablando Se ha provocado en mi adultez con vento Pero señor, cuando escuches lo siento Casi pensé en estarme enamorando Oxígeno, es que este amor me lo oxígeno Con su sonrisa simpática Con su presencia maldita Ay, oxígeno Para mi sangre, mi espíritu Con la locura en el mar Con el control en el mínimo Con su sonrisa maldita En el final de ese aire fue enigmático Se me sumó al poco rato No sé si aparecerá No sé si vendrá Oxígeno, es que este amor me lo oxígeno Con su sonrisa simpática Con su presencia maldita Ay, oxígeno Para mi sangre, mi espíritu Con la locura en el mar Con el control en el mínimo Tú pensarás que no era para tanto Pero no viste nunca su sonrisa Y su cabello flotando en la brisa Aquella noche de sáfalo largo Ese muchacho como pobre cargón De mi imaginación a toda brisa Resulta ser que esta serena y hechiza Cuando yo menos lo estaba esperando Oye, oxígeno Si este amor me lo oxígeno Con su sonrisa simpática Sin presencia maldita Ay, oxígeno Para mi sangre, mi espíritu Con la locura en el máximo Con el control en el mínimo Y ahora te ves como un autónomo Llorando de estrangirme Pero no voy a morirme Sin cantarle mi canción De amor Suéngalo Salí, hecha un pie Dice Ay, miralo bailando la salsa Si me da la vuertecita Mi pala se me alza Ay, marido, 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 marido Oye Ay, me lo todo me gusta Desde que teotras lo estaba mirando Y es que no estoy vacilando Salí, marido, marido, marido Muchacho Ay, me lo todo me gusta Te voy a dar la locura en el máximo, oh oh, de cualquier otro, de muy mínimo Dale, ayer, pero dale, como es Zanza, danza Repitimos Es que este amor me lo sirve todo, oh, oh, para mi sangre, mi espíritu ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Pero todo me gusta un Dios Cuando me miras me desordeno, es que este amor es dulce, me deno ¡Vamos bien! Pero todo me gusta un Dios Cuando hice ni el intento, ni algún movimiento, lo escuché tu acento y me estoy enamorando ¡Y de qué manera! Sabadadad y Paralelita